¿Por qué ustedes agarran de mi comida? No, 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 no. ¿Qué les pasa? ¿Qué les...? ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos sean una vez más a mi canal. Yo soy Mandy. Hoy estamos en los Sims 4. ¡Vida simple! Con vida en el pueblo. Y bueno, pues el día de ahora iba a grabar en una granja nueva que les había dicho porque me aparecían unas cosas de que las había no sé qué, no ha germinado y no sé qué y no sé cuánto. Pero resulta que decidí que mejor no. A ver, ¿dónde está esa cosa? O sea, no me acuerdo en dónde está esa notificación, pero me salía barbaridad, ¿eh? Barbaridad de notificaciones de que una semilla no había germinado y no sé qué y no sé cuánto. Yo creo que es mi imaginación. Ya me estoy volviendo loca. Pero después pensé que si hacíamos eso de irnos para otro lado, resultaba que perdía la amistad con todo el mundo. Y bueno, no es que me importe la gente, me importan los conejos. Los conejos tenemos una amistad con Margarita y también tenemos una amistad con Trébol y también con quién más, con no me acuerdo, con menta. Creo que hay uno por ahí. Entonces dije yo, no, 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 no. Así que vamos a felicidad infeliz, limpiar a Camila, extraer la leche de Camila. Vamos a darle un bocado, vamos a darle de comer, porque estás infeliz, preciosa, hambre llena. Pues no, no le dejes de comer. Dice que higiene mala, por eso estás infeliz. Vamos a limpiar el establo. Y por cierto, ya creció uno de mis pollitos. Por aquí está Gale. A veces pita, aquí está Katniss empollando Gale. Y bueno, pues vamos a regalar a Alice y a Carly, porque yo siento que son demasiados. Y aparte están aquí poniendo otros huevos. Entonces yo siento que son demasiados pollos para mi gusto. Y Bella y Edward no han crecido, nunca crecieron. A ver tú niña, ¿qué estás bailando? Ok, tú señora, venga para acá, deje de ver a su hija y la comida. Ok, vamos a guardarlo. A ver, pausa, no vayas a agarrar esa comida, niña loca. ¿Qué es esto? ¿Los dumplings? ¿Son los dumplings vegetales? Sí, son los dumplings. Ok, vamos a colocarlos en aquí. ¿Cómo se hace? ¿Así nomás? Ok, vamos a colocarlos ahí. Vamos a... Continuar sandwich a la parrilla. Vamos a irte picnic, porque ya Andrés que ya creció y se está haciendo pis. A ver tú, ¿estás haciendo pis? Ok. Ay, no puedes venir a bañar a jugar en la bañera, no. No puedes bañar a Kelly. Kelly como siempre, haciendo de las suyas. Haciendo de las suyas como día del ocio. Yay! Ok. Ay, hay que poner cosas festivas. Ah, sí, es que como es el día del ocio, pues uno pasa haciendo nada en su casa. ¿Por qué no es afuera? Yo bloqueé esta puerta para las gallinas. Pita. Pita. Pita, regresa. Regresa a ti. Regresa a la forma humilde que mereces. A ver, vamos a poner esto por acá, que esto lo andaba buscando, porque han cambiado un poco las... El orden de esas cosas. Ay, sí, yo tengo diversión en el patio. No me acorta. Fa. Bueno, pero vamos a ir primordialmente. Vamos a... Esto es exagerado. No, porque es tan grande. Los simsters no es tan grande. A ver, qué exagerado. A ver, el día del ocio lo puse yo. No lo puso el juego. Ese lo he puesto yo en el calendario. Básicamente, vámonos de aquí. A ver, ve a cocinar. Sigue cocinando. El día del ocio es hoy o es mañana. Ah, es mañana. Ok, es mañana. Ok, el día del ocio yo lo hice. Esto lo podemos hacer en las festividades. Entonces, básicamente, son retransmisiones deportivas, irse de vacaciones a desplazarse, hacer un barbacoas y diversión acuática. Entonces, por eso no sale eso. Creo yo que yo lo hice porque creo que no viene. Son de esas festividades que uno puede agregar al juego. Y se supone que no tendrían que ir a clase. No sé por qué están yendo a clase. ¿Qué es ahora, Mercadillo? Ok, el Festival de la Juventud. También, por si queremos ir a comer crepas. Bueno, podemos ir a hacer un picnic a Monte Comorevi. Hoy va a ser un día de relax. También son los Oscar, al parecer. Hoy son los Oscar. A ver, vamos a poner tipo de decoración. Ninguna, día libre de colegio y trabajo. Ok, ya pues sí. No tendría por qué estar saliendo eso. ¡Ve al baño, hijo! Tú puedes. Ya no necesitas estarme pidiendo permiso. A ver, tú me vienes a ayudar con las gallinas. Yo para eso te tuve. No es cierto, no es cierto. Ven acá, vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Recoger huevos. Vamos a limpiar el gallinero. Vamos a recoger huevos. Y vamos a darle... A ver, el pienso se lo va a repartir Andrea. Porque hay que buscar la fruta arcoiris. Ahí está el Festival de la Juventud. A ver, a ver, Alice. Alice. A ver, vamos a ver si nos sale algún huevo de color. A ver, sí, claro. Responsabilidad de 10. 10 de 10. A ver. ¿Qué se me hizo, Antonio? Bueno, Antonio, trata... ¿Qué quieres? Oye, he oído que has hecho buenas migas con la vina Chopra. Súper maja. Bueno, me alegra que te caiga bien. No es de muy mi agrado. Pero no me cae mal. A ver. ¿Qué haces, hijo? ¿Por qué te vas...? Aquí está el basurero. Aquí está el basurero. Ok. ¿Qué haces? Ok. Vamos a poner todo esto. Y vamos a abrir la refri. Alguien andaba con fiebre, ya que me acuerdo. Alguien andaba con fiebre y nos... Andrés creo que era el que andaba con fiebre. Con fiebre de sábado por la noche. Porque el pobrecito en la noche le dio. A ver, vamos a llevar una conserva de sandilla. Vamos a llevar una mayonesa. ¡Ay, suéltate! A ver, vamos a llevar... ¿Esta es mayonesa? Natilla. Bueno, yo la conozco como crema. A ver, vamos a llevar eso. Porque pues es bueno, es rico, es saludable. Y vamos a meter la canastita. Ok. Vamos a ver. Vamos a ir al festival. Vamos a cambiarnos nuestro atuendo. Hoy es verano. Está haciendo calor. Así que vamos a ponernos la ropa de calor. Tenemos varias ropitas de calor por acá. ¿Esta qué es? Ropa de calor. Esta es ropa de calor. Ah, bueno, sí. Ok. Ok. A ver. ¿Ya tendiste a las gallinas, hijo? No. ¿Y por qué te vas poniendo la basura en la cara? Ay, cielo santo. ¿Toda la basura recogiste? A ver. Nivel de responsabilidad. Ok. ¡Oh! Subí al nivel de responsabilidad. Porque nos ayuda en la casa. Qué bueno. Me alegra muchísimo. A ver. ¿No podemos darle bocados a las gallinas? No. ¿Alice? Dar bocado a Alice. Vamos a darle un bocado. Espérense. Déjenme buscar. Porque yo esto lo anoté. Porque ya me estoy tomando en serio todo esto de los streamers. De los streamers de esto. A ver. Tengo que darle un bocado de naranja. Naranja de calabaza. Ok. Un bocado de calabaza. Voy a darle un bocado de calabaza. Andrea, por favor. Hijo, cámbiate. Hijo, vete a bañar. Ya vamos a salir. Vamos a atuendos. Cambiar atuendo. Todos los niños bailando. A ver. De calor. Adrián, ¿ya andas de calor? Ok. Le gustan los unicornios. Ay. Es una pena que no hayan caballos ni unicornios. A ver. A ver, Alice. A ver, Alice. Come. Come, hija. Come. ¿Recogiste los huevos o no, hijo? No, no recogió nada este niño. Anante sí es responsable. A ver. Recoger huevos. Vamos a recoger huevos. Y vamos a expansir pienso cerca. Expansir pienso cerca. A ver qué tal. A ver si nos salen ahí algo bueno. Ok. A ver, uno. El que puse. Ah, no. Ninguno de color. No es eclosionable. Estos sí son eclosionables. ¿Qué onda con ustedes? Ok. A comer. ¿Qué hacen los pollos ahí? Yo ya había puesto que los pollos no se salían. Te va a aplastar. Te va a aplastar. Limpiar el establo. Vamos a reponer pienso. Vamos a llamar. ¿Dónde está? ¿Dónde? Ok. Aquí está. Ya está limpia. ¿No? Limpiar a que llama. Pero si las acabamos de limpiar. ¿O no? Bueno, ahorita andan sin ropita. ¿Por qué? Porque es verano. En invierno sí les pongo sus ropitas y todo. Bien bonitas. A ver tú. En el baño. Perdón. Summer quiere saber si te apetece acercarte a su casa. No, no inventes Summer. A ver. Estas son berenjenas. ¿Esta qué es? Planta de zanahoria. Zeta. Sandías. Ok. ¿Qué hacen las sandías si las zetas separadas? Ya estoy con mis ataques de toque. A ver. Vamos a poner acá. Vamos a poner las zetas acá supongo. Y pues. Ay. Ay. No. No sé. A ver. Las zanahorias. ¿Qué hacen allá? No deberían de estar allá. Están muy lejos. A ver. Ay. Cielos. 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 Ok. Aquí vamos a poner la sandía para acá. Sandía para acá. Setas para acá. Berenjenas para acá. Y aquí otras zanahorias. Porque no se pueden las zanahorias. Ok. Don Antonio. Don Antonio. Tiene esto arcoiris. Se lo vamos a vender a nuestro. Se lo vamos a vender. Imagínense. Qué descaro venderle a nuestra esposa algo. No, no, no. Se los vamos a. Porque andas un queso. Y yo no me había dado cuenta. Tú no comes queso. En esta casa eres el único intolerante a la lactosa. Porque andas comiendo queso. A ver. Vamos a guardar esto. Vamos a ver. ¿Qué tienes? Es picante, ¿no? Ay, no, pobrecita. Siento que anda un poquito lagueado el juego. Y es que esto lo estoy grabando antes de que se. El unicornio. Arnicornio. Por supuesto. Esto que va a ser monstruo es más poderoso. El articornio o el proctrol. Ok. Vamos. Estas son semillas de lechuga. Vamos a usar. Vamos a plantar gigante. Semillas de lechuga. Vamos a plantar. No. Plantar gigante. Semillas de lechuga. Vamos a plantar acá calabazas. Y vamos a plantar acá calabazas. Ok. Vale. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Hambre. Come, bebé. Come. A ver. A ver. Ahí la vamos a peinar. Toda. Precioso. Bueno. No sé si es hembra o macho. La llama. ¿Qué llama? ¿Qué llama? No sé. ¿Qué es? Si es chico o es chica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah. A nivel de amistad. Dios. No. Se está envejeciendo. Vi que llama. No. A ver. Camila. La vaquita bailarina. Algo así. Era una vez que yo tenía un peluche que se llamaba Camila. Creo que todavía lo tengo en la casa de mi mamá. Así que me lo voy a traer. Así que se llama Camila. La, la, la. Camila. La, la, la. La vaca bailarina. La vaquita bailarina. Algo así creo que se llamaba. Vamos a darnos una ducha fría. Para que el calorcito te, 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 te baje un poquito. ¿Y tú qué tienes niño? Pateaste popo de perro. Upsis. A ver. Antonio. ¿Ya? ¿Ya terminaste de sembrar? Ok. Ven a preguntarle a Balicito qué necesita. A ver. Conversación intelectual. Aquí está Trébol. Tan bello. Tan bello. Aquí viven. Y pues se las hemos dejado aquí para que, pues. Kelly, como siempre. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Tomás. Ahí está otra vez la cosa de los jacintos. Ay, no. Bueno. Vamos a ir al festival. Nomás se baña. ¿Qué pateaste? ¿Tú también pateaste, pupo? No. Temperatura tórrida. Ok. Creo que están teniendo calor. Sí. Es que hay una ola de calor. Así que nos vamos a ir al monte Comoreri. A ver. Vamos a Mercadillo. Nuevo festival de la juventud. A ver. Ya vamos a ir. Solo espero que ella se bañe. Porque si no va a ir medio sucia. Yo me he dado cuenta que los sims no se lavan el pelo. Ya vámonos. Ya vámonos. Ya se va a arruinar el coso. ¿Por qué te pones esa ropa? No, mujer. Mujer. Señora. Señora Andrea. Cámbiese. A ver. Atuendos. Vamos a cambiar el atuendo. ¿Quién dijo palabras prohibidas en mi casa? ¿Por qué andan diciendo palabras prohibidas en mi casa? ¿Qué tienes, hijo? A bañarse. No. De todos modos ensuciarte vas. Vamos a ir al festival de la juventud para ir a comer crepitas. Ir al festival de la juventud. Vamos a ir. Ani. A Andrés. A Andrea. Y Antonio. Los perritos se quedan porque pues no hay hacer. Vamos. Ok. Llegamos a donde se supone que es el festival. Está un poco oscuro. Vengan acá. Vengan a sentarte. Tú te vienes a sentar. Tú me traes a la bebé, por favor. ¿Cómo se dice? Chiniala. Ok. Una semilla no se pudo germinar. Ay, qué aburrido. ¿Qué gana? A ver, siéntense. Vamos a comer de nuestro picnic. Vente para acá. Colocar cesta de picnic. Ok. Venga hasta aquí. Dejar a Ani aquí. Y vamos a colocar nuestra cesta de picnic. A ver si no se termina rápido. El festival. Ay, me golpeé. Ahí vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo. Y después comemos unas crepitas y todo. Ya ven, va a ser súper entretenido. Y nos vamos a tomar una foto con Yamachan. A ver. Siéntate, por favor. ¿No puede sentar a Ani? A ver, Antonio. Antonio, ¿pero qué haces? Sentarse. Ok. Vamos a servir la comida. Vamos a preparar picnic. Ay, ahí está. Ok. ¿Quién tenía hambre? ¿Por qué ustedes agarran de mi comida? No, 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 no. ¿Qué les pasa? ¿Qué les...? ¡Eh! ¿Y estos abusivos? ¿Cómo, cómo, cómo se...? No, ¿y por qué se van? ¿Por qué se van? Si es que esto es para mi familia, no para ustedes. No, no, no. ¿Qué abusivos? ¡Eh! Son unos abusivos. ¿Y esto no era para ustedes? Yo no ando preparando para todo el mundo. Déjenle a mi hija sus pancitos. Váyanse. ¡Shu! Gente abusiva. Ya. ¡Yu! Ay, no, detesto eso de los Sims 4. ¡Kaito! ¡Uy, luna de Kaito! ¿Se acuerda de Carcaptor? Carcaptor. ¡Río! ¡Lárguense! ¿Por qué no agarras? ¡U! No deja de hablar. Ay, bueno. No hables con nadie. ¡Quítate de mi asiento! ¡Abusivo! Bueno, ven acá y vamos a pedir comida. ¿Qué nos están vendiendo? ¡Dango tricolor! ¿Ha de ser bueno el dango? A ver. También nos venden crepas o crepé. Macha de monte con morebe y café. Y soda de ciruela. Vamos a comprar un dango. Tú también cómprate un dango, hijo. Cómprate un dango. Vamos a comprarle a nuestra bebé un dango. Vamos a comprar un dango. A ver si se lo pueden montar. Y después váyanse a jugar aquí. Vamos a experimentar. Ay, son unos abusivos. En serio. En serio. Ah, tú no puedes tocar esto. Ya me acordé. No puedo tocarlo. Colocar. Gente abusiva. Son unos. De verdad. Ni su mamá los conoce. A ver. Vamos a meter comida. No. No, no. Yo quiero meter esta comida. Colocar en la ración en el inventario. Guardar en el inventario. Colocar en el inventario. ¿Cómo crees? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen esta gente abusiva? Sí, sí, sí. Abusivos todos. Vayan a prepararse su comida. Paguen. Ahí, ahí, ahí. Aquí venden crepas. Los van a llenar lo suficiente. Gente abusiva. Colocar en el inventario. ¿Cómo creen? Me quita la mesa. Que es lo peor. Son unos abusivos. Eso es lo que son. Su mamá no los crió bien. Uy. Colocar en el inventario. A ver, bebé. Ani. Ve a hacer desastres. Ve a hacer desastres. Ve a presentarte con Yamachan. Hacer el paso de la montaña. Hacerse una foto con Yamachan. A ver si puedes. ¿Qué pasó? Necesitas hacer pipí. Hazte pipí en el pañal, mi amor. No importa. A ver. Vamos a pedir una crepa. A ver. Una crepa de chocolate. Uy. Qué dulce. Pedir comida. Vamos a una sodelada. Voy a pedirle una foto a Yamachan. Mírala cómo va corriendo. Estaba contenta porque va a conocer a Yamachan. Y ella soy tu fan número uno, Yamachan. Ay, se agacha. Soy su fan. Hacer el paso de la montaña. Ok. Ay, tan bella. Ay, qué bonito. A ver. Ven acá. Ven acá. Algún de los papás que ven acá, por favor. Ir aquí. Ven acá. Tomarle una foto a tu bebé. Abusiva. Ay, qué buena onda, Yamachan. Ay, voy a llorar. Qué buena onda es con los niños. O sea, obvio. Tiene que ser buena onda, pero... Dar bendición de juventud. Ay, porque te tiras gases. A ver. Podemos tomar foto. En diversión, me imagino que está. ¿Cómo tomo fotos? Siempre se me olvida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hacer foto. Hacer foto. Ahí está. Hacer foto. A ver, ¿dónde está mi niña? A ver, aquí está. Ay, toda bella. Toda bella. Ahí está. Va a salir un nome en una de esas tantas. A ver. Niña, detente. A ver. ¿Y dónde vas a todo esto? Anda toda descontrolada. Controlada. Ella. Conocí a Yamachan, mamá. Ella está vuelta loca, ¿eh? Mamá. Ah, no ha merecido la pena. Porque tiene queso. A ver. Ok. Está entonces en esta. Hacerse foto con. Hacer foto a. Vamos a hacerle foto a Annie. A ver. Ahí, súper contenta con Yamachan. Ay, miren. Les da aplausos a Yamachan. A ver, tómale la foto a tu hija, pues. Tómale la foto a tu hija. Ay, Dios mío. Me equivoqué. Tómale la foto a tu hija. Dios mío. Tomar foto a Annie. Por Dios. Ok. Si no tienes una foto con un. Con un. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está mi hija? Ay, cielos. Está entre Yamachan y mi esposa. Ay, no puede ser. Bueno, pues tómale una foto a Andrea. Era Annie. No sé por qué. Porque. A ver. Ir hasta aquí. Si no tienen una foto con un. ¿Cómo se llama? Ay, se me ha olvidado el nombre. Y en la carrera hacíamos de estas cosas. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. ¿Quieres ir al baño? ¿No hay baños aquí para ti? ¿No hay baños en general? ¿No hay baños? ¿No hay baños? De estos de. Ay, no hay baños aquí para niños. ¿Cómo es que es el festival de la juventud y no hay baños para niños? Ok, vamos a hacer un baño para niños. Porque, pues, no se puede en esta vida. No se puede. A ver, vamos a poner dos, por si acaso. Dos bañitos para bebés. Porque, pues, los niños también merecen ir al baño. O sea, no pegan nada. Pero, ni modo. Ve al baño. Usar el orinal. Ve al baño, hija. Antes de que te me hagas pis. Ay, yo queriéndole tomar fotos a mi hija. ¿Te estás congelando? ¿Te estás congelando? ¿Por qué te estás congelando? Cámbiate de ropa. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo frío? Uy, cambiémonos todos. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es de tus ropas en frío? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, vamos a ponernos esta. Ponte ropa de calor, por favor. Entra en calor, entra en calor. Tómate un café. ¿Ya se fue? No. Ven acá a pedir comida. Vamos a comernos un macha de monte como Revi. A ver si con eso... Ahí está. Entraste en calor. Ok. No. Nalani, ¿eres tú? A ver, tomarse una foto con Yamachan. ¿Por qué nos dices de tomar una foto aquí? ¿Iras aquí? Ok. ¿Ya entraste en calor? Y es que estos mis hijos son unos desordenados. A ver, ¿tú no quieres hablar con Yamachan, hijo? Pedir cápsula. Ok. Voy a pedirle una cápsula. Ah, si es que aquí... Oh, no, no, no. Ya se fue. Comprar una cápsula. Ok. Cómprate una cápsula. Entonces, vamos a comprarle a los tres una cápsula. Sí, porque si tienes tres hijos, a los tres los tienes que tratar igual. Entonces, si uno se compra una cosa, hay que comprarle a los tres. O sea, hay que comprarle a los otros dos restantes, pues. A ver, ¿qué les sale? La princesa Cornelia. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya sé. Un intento fallido de picnic. Ay, no los olvidaré. Nunca van a estar aquí en este corazoncito de resentimiento, gente abusiva. A ver, ¿te lo compraste? ¿Te compraste? Ok. Abrir tu cápsula. A ver. ¡Ay, de Yamachan! ¡Qué bueno! ¿En cuál tenía yo? Ah, en el de escapada en la nieve. Tenía vos. Escapada en la nieve. Fue. A ver. Productos de la máquina. ¿Qué cuál te...? Ah, ¿tienes a quién? Alcalde Don Bigote. Es un conejito. Ok. Ven acá. Vamos a comprar una cápsula para la pequeña Annie. Un poco inteligente. He estado intentando hacer los deberes. ¡A qué horas, hijo! Echas más tiempo. Lleva práctica a la perfección. Ok. No, concentra. Tengo otras materias, hijo. No te preocupes. No todos nacemos para saber matemáticas. A ver. ¿Qué me sale? ¿Santa Claus? ¿La princesa Cornelia? No sé cuántos habían dicho que eran. A ver. Vamos a buscar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Me salió el mismo. ¡Ay! ¿Quién es Old Gaby? ¿Quién es este señor? ¿Y por qué me interesa? No. Esto no lo voy a dar a mi hija. ¿Cómo crees? No. Se va a asustar. Vamos a comprar otro. Váyanse a la casa ya ustedes dos. Váyanse a casa. Ya tienen sueño. Si es que ya son las nueve. Es que aquí ya no oscurece. ¡Qué bonito! Vamos a ponerle pausa. Es que, como les digo, yo estoy haciendo mi calendario. Mi calendario 2022. Y, pues, básicamente lo estoy haciendo con fotos de los Sims. Aunque esta se mira desenfocada. Lo estoy haciendo con fotos de los Sims. De los Sims 2. De los Sims 2, ¿no? De los Sims 3 y de los Sims 4 estoy haciendo. A ver. Y todavía no he alcanzado. ¿Cuántos más me faltan? Me faltan unos meses todavía. A ver. ¿Y ahora cuál? Ahora me salió uno verde. Ok. Otro Olgaby dorado. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Ay, estos me recuerdan a los Kinder Sorpresa. No, no, no. ¿Cómo crees? Dame una de verdad. Ay, me va a salir el platino. Ok, al menos. Bueno, pues, vámonos ya. ¿Dónde está mi hija? Ella aquí cantando en un carioque. Víngala. Vámonos, agárrala, por favor. Despiértala. ¿Y qué haces hablando con la gente en el baño? ¿Qué hacen? Ah, bueno, ustedes dos están hablando en el baño. Ok. No, despiértala. Vámonos a casa. Vámonos a casa. Vámonos a casa. Ah, hija. Ay, no. Yo en las fiestas cuando me llevaba a mi mamá. Hija. Hija. Vámonos. ¿Qué quieres con mi hija? No, 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 no. Ah, bueno, pues, presentación amistosa. Sí, sí, sí. Bueno, pues, vámonos. No me distraigan. Tengo que llevarme a mi hija. Ya me voy. Adiós. Ahí vean. Ahí se ven. Si tienen espejo, ahí los vidrios. Ok. Vámonos. Vámonos a esta gente loca. Vámonos. Andrea. Andrea. No, no, no. Estás esperando hablar con esa mujer. Vámonos. Ay, ¿qué quieres ir al baño? Ay, aquí estaban los baños. Bueno, vámonos a la casa. Vámonos. Vámonos. Busca la casa. Vámonos. Busca la casa. Adiós. En fin. El picnic fallido. Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio de ahora. Yo espero que les haya gustado. Si es así, no olviden de regalarme un me gusta. Suscribirse al canal si es la primera vez que me miran. ¿Qué hacen ustedes afuera? Bañarse a dormir ya. Síganme en mis redes sociales. Y nada más, nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias por ver. Adiós.